A continuación vamos a hacer una prueba de la impresión duplex que es una de las características destacables de nuestra Canon PIXMA G7010. Entonces hemos escogido un PDF, este PDF pues bueno es en blanco y negro nada más y hemos establecido un rango de 10 páginas y bueno nada más hay que seleccionar esta opción imprimir en ambas caras del papel. Nos va a abrir otro par de opciones donde está por default dar la vuelta en borde largo, vamos a dejar esta porque girar en borde corto quiere decir que nosotros manualmente tenemos que mover nuestro papel. Entonces la orientación es automática y pues bueno nada más queda darle imprimir y ver tanto monitorear los tiempos, vamos a cronometrar los tiempos como la calidad de la misma. Aquí vamos a mandar a impresión, ahí está, listo se ha mandado a nuestro multifuncional. Ahí imprimió una cara y volvió a jalar el papel para imprimir la segunda cara. Esto es realmente muy útil a la hora de imprimir documentos extensos de manera continua para ahorrar papel también, ¿por qué no? La verdad es que sí nos gusta, va muy rápido, ya llevamos cuatro páginas impresas en dos hojas. Obviamente a color para dará más tiempo. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí ha terminado de imprimir nuestro PDF la selección que le encargamos y vemos que en efecto ha impreso a dos caras. Ahorrándonos mucho papel, esto sobre todo en trabajos escolares, en tesis, en libros, en fin. Esta es una opción realmente interesante. Si bien cualquier equipo, cualquier impresora podemos nosotros hacer esto, esto siempre es de forma manual. Es decir, nosotros recibimos una cara del papel y tenemos que voltearlo y acomodarlo de cierto modo que muchas veces para muchos resulta confuso. Para mí resulta también muy confuso. Es muy importante esta característica, así que algo realmente a destacar de esta Canon G7010. Y bueno, como parte del revisado, configuración, instalación, esta es la parte final de este video. Haremos otros videos más adelante respecto a la calidad fotográfica. Te invito a que te suscribas al canal, me regales un like en el video y lo compartas en tus redes sociales si te ha servido y te ha ayudado en la toma de decisiones para la adquisición de un excelente, de verdad un excelente y de uso rudo multifuncional de la marca Canon. ¡Gracias! ¡Gracias!